Si algo tenemos que hablar es de la interna de Morena, que al parecer ya se empiezan a salir algunos resultados, el INE los va a dar a conocer sobre esta famosa encuesta, para dar a conocer quién tomará el lugar del presidente, al ser presidente del partido todavía. De facto, mi querido Jorge Chaparro, platícanos. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo con muchísimo gusto. Déjame te digo, el Instituto Nacional Electoral recibió ayer por la noche, ya tarde, los resultados de las tres casas encuestadoras que llevaron a cabo este primer ejercicio, un acercamiento en el que se reducirá. Ahora son 71 los nombres que se barajan para la presidencia y la Secretaría General del partido Morena. Este ejercicio que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral a través de tres casas encuestadoras, pues reducirá a seis el número de participantes a la presidencia y a seis el número de participantes a la Secretaría General. Ha sido un proceso bastante trompicado, Pedro, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues en primera instancia, resolvió que el INE sería quien tendría que organizar la renovación de la dirigencia nacional del partido Morena porque ellos fueron incapaces de alcanzar un acuerdo o de encontrar una solución a su propia renovación de dirigencia. Luego les obligó al INE a establecer una fórmula en que no hubiera equipos de campaña, es decir, no hubiera dos personas al cargo, una presidenta y otra secretaria, o una presidenta y un secretario general, o un presidente y un secretario, una presidenta y una secretaria. Es decir, no había estas fórmulas de participación conjunta para alcanzar en equipo la dirigencia de Morena. Lo que procedió, bueno, fue que tenían que registrarse y convencer al electorado de manera particular y solitarios. Pero lo que dice el tribunal es que tendría que aceptarse o tendría que llevarse a cabo mediante el respeto a la equidad o paridad de género. Esto es complicadísimo, Pedro, porque si no hay una fórmula, no hay una integración, pues si gana un hombre presidente la encuesta, ¿qué pasa con la secretaria general? Bueno, pues aunque haya ganado un hombre, tendrá que recorrerse hasta encontrar a la primera mujer y ella será la que obtenga la secretaria general. Esta encuesta de lo que ha hecho es que, bueno, pues va a reducir a seis el número de nombres. ¿Quiénes se barajan? Se habla fuertemente ya de Porfirio Muñoz Ledo, se habla fuertemente de Mario Delgado y Gibran Ramírez, es quien estarán por parte de los hombres. En el caso de las mujeres está Yedkol Polemsky encabezándolas, pues son tres únicamente, tres mujeres, Hilda Díaz, Yedkol Polemsky y hay otra participante que el nombre se me escapa ahora, pero es la tercera participante que estará en la presidencia de este partido morena. Y te digo que son tres las mujeres y ya sé los nombres, eso sí lo puedo asegurar, porque fueron las únicas que se registraron y no entraron en esta encuesta de reconocimiento, por lo tanto no tuvieron competencia en frente y van a pasar las tres a la sexteta que será presentada en unos momentos, esperamos esta tarde en el Instituto Nacional Electoral. Lo hará la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE y, bueno, a partir de ese momento ya estamos con los finalistas. La siguiente encuesta empieza el 2 de octubre y se llevará hasta el 8 de octubre, cuando sepamos por fin quién es el presidente y quién es el secretario general de Morena. Hoy, Pedro, sabremos estos seis nombres o doce nombres, sabremos también que, bueno, pues en la Secretaría General quien ha encabezado las encuestas de reconocimiento por parte de los militantes de Morena es Xochitlali Hernández y por parte de los hombres, bueno, pues hay varios nombres que también ahí aparecen y pues se coló, se coló a Tolini, todavía no es oficial, pero ya lo que nos están diciendo es que estaría por ahí colado a Tolini en los tres primeros lugares. También informarte, bueno, pues que estas casas encuestadoras realizaron preguntas, una face to face, es decir, cara a cara, con los cuatro mil quinientos militantes y simpatizantes de Morena que opinaron en torno a esta encuesta. Son 53 los reactivos que tuvieron que contestar, entre ellos, por supuesto, paquetes de 10 de cada aspirante, porque te mencionaba para la presidencia de Morena había 35 inscritos y para Secretaría General 36. De esos 35 les preguntaban, ¿conoces a fulano de tal? Si decía que sí, se marcaba, si decía que no, se marcaba igualmente. Así las cosas, Pedro, bueno, pues ya concluyó esta encuesta, concluyó el domingo pasado, ya los resultados fueron entregados, los validó la UNAM, tomó las tres encuestas, hizo una ponderación y sacó un número para cada candidato. Así que ya todos tienen su lugar y ya está listo para que en la tarde los demos a conocer o los dé a conocer el Instituto Nacional Electoral y nosotros los sepamos para transmitirlos al público que nos hace favor de seguirnos a través de Central FM. Todos los resultados, porque pues habrá que ver, hay nombres, yo creo que está muy marcado, francamente yo creo que está muy cantado que Mario va a quedarse con la presidencia y si Tlalic una secretaria, porque Gibran, ay, por favor, hombre, ese cuate es un chiste, es como, ¿cómo lo apodan a Gibran? Cochinín. Pedro, no mates la emoción y esto, es como el boleto del avión, o sea, ya sabíamos. Es como el boleto del avión, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar, bueno, ok, vamos a jugar a que no sabemos qué va a pasar y mañana todos ponemos cara de sorpresa. Muchas gracias. Es más, no sé si va a llover a dormir. Te mando un abrazo, mi querido amigo.